Hola, hola mártires, espero estén genial y bueno pues hoy tenemos un nuevo episodio y hoy pues vamos a hablar con dos grandes creadores de una plataforma de inteligencia artificial y más nada más que nada menos que en lo que está ahora pegando muy fuerte que es el Fintech y bueno estamos hablando de Págalo. Págalo ha llegado desde el 2017 a crear una conexión de entre 5 mil empresas y 45 mil usuarios y creciendo exponencialmente con el tiempo más que todo en pandemia. Ya vamos a escuchar un poco a Cristian y a Steven Kremer que son los creadores de la plataforma en donde no sólo en Guatemala ha sido una plataforma que ha solucionado el método de pago de muchas de las empresas que necesitan esta facilidad más que todo para el e-commerce, para sus medios de sus tiendas virtuales, sino que también para poder facilitar diferentes alcances en cuanto a tipos de tarjeta y bueno hablamos también con diferentes países como México, como Ecuador, como República Dominicana, como Colombia, en fin son muchas, muchos países en los que han logrado llegar y a empresas, como también pues al final fueron invitados en el 2019 al Fintech World Challenge en la ciudad del saber en Panamá y bueno han participado en diferentes actividades como les decía en México, Colombia, Ecuador, Argentina, Argentina, en Perú, en fin Latinoamérica y pues ellos han logrado hacer que esta inteligencia artificial a través del Fintech logre ser una de las pioneras. Así que bueno, nada más y nada menos con Steven y Cristian. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias José Ignacio. ¿Cómo están? Hola José, gracias por la invitación. Gracias por todo. No, 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 para nosotros es un gustazo el poderlo tener por acá y pues nada, es un gusto el poder estar hablando acerca de las negociaciones que nosotros pudiésemos hacer y las estrategias para poder hacer este intermediario porque al final somos una empresa que estamos de intermediario, ¿no? entre el consumidor final y la empresa para poder nosotros pues hacer nuestros modelos de pago. Cuéntenme un poquito más a fondo, pues porque yo he adelantado algunas cosas, pero estoy seguro que ustedes tienen más información acerca de Pablo, ¿cómo inició? ¿Cómo fue que ustedes crearon esta idea? ¿Qué las voces tienen? Claro, sí, aquí pues hemos hablado de esta historia, siempre nos complementamos uno al otro. Pues realmente la idea viene, me atrevo a decir en el momento que éramos una empresa de desarrollo tecnológico, nosotros teníamos una empresa que desarrollaba distintas páginas web, sistemas administrativos para empresas como lo que es, como lo son un CRM, ERP, complementarios a empresas que tenían esta necesidad de manejo de equip���as web, el trainer, manejo de clientes, manejo de clientes, manejo inventarios, también desarrollo de aplicaciones móviles para algunas empresas que necesitan algo específico, ¿verdad? Eventualmente nos topamos con ciertas problemáticas a las cuales fue dando forma Págalo, pero más que todo vino del lado de una idea que tuvimos con Christian. Queríamos hacer una plataforma, un sitio web y aplicación de retos deportivos, ¿verdad? Y en este aspecto pues empezamos a indagar ya como quien dice no solo brindarle servicios a empresas sino ya crear algo propio, ¿verdad? Entonces empezamos con el temita de empezar a hacer la plataforma, teníamos ya todas las distintas integraciones, temas deportivos, todo el look and feel de la plataforma ya montada, ya estábamos incluso en fases de lanzamiento. El pequeño problemática que era la que nos faltaba eran las pasarelas de pago, ¿verdad? En una industria como son los retos deportivos o apuestas deportivas, en ese aspecto lo que es el procesamiento de pavos es bien complejo que un proveedor como, ¿qué te puedo decir? Como un VisaNet, Creomatic, distintos, incluso PayPal, Stripe, vayan a abrirte las puertas para que lo puedas hacer ya que tienes un cierto riesgo. Entonces al final de cuentas pues tuvimos un rechazo de múltiples, ¿verdad? Me atrevo a decir, hay dos cuantas habrán sido, Cristian, como unas 60 empresas que nos dijeron que no. Al final de cuentas un día nos sentamos y decimos, bueno, ¿y qué tal si nosotros nos convertimos en un procesador de pavos, verdad? Al final de cuentas así es como nace la idea. No seguimos con la idea de los retos deportivos, al final de cuentas una cosa llevó a la otra, ¿verdad? Entonces vimos que había una demanda, vimos que había un mercado por abrirse y al final de cuentas así fue como empezamos a indagar y empezar al desarrollo de lo que son pasarelas de pago y links de pago, ¿verdad? En el 2017, más o menos finales del 2017. Y cómo es eso que al final una idea se convierte en otra o bien se va convirtiendo con el tiempo porque al final nos enfocamos en la solución, ¿no? En el problema, perdón. Nos estamos enfocando en el problema, ¿no? Y dentro de todo esto, cuéntenme un poquito acerca de ustedes, de cada uno de ustedes, cómo fue que llegaron a ese momento, a esa idea. Antes de, quiere decir, qué fue lo que estudiaron, a qué se dedicaron, qué los hizo llegar a generar esa idea. Con gusto. Si querés, Cristian. Ahí empezás, Cristian. Ok, ok. Un poquito que, digamos, del background de cada uno. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegaste a...? Sí, tu background como tal, yo cuento el mío. Ok. Sí, es que va ahí un poco atrasada la plática, por eso me quedé ahí a medias. Dale, dale. Sí, pues mira, José, al final, digamos, yo creo que el tema de ser entrepreneur, yo creo que muchas personas ya lo traen en la sangre, que eso es algo, pero no me llamaba la atención, pero no me llamaba la atención entrar a una compañía y crecer y crecer y crecer y crecer y llegar a ser el presidente o el CEO o lo que sea, de la compañía de la compañía de la compañía de alguien más, y no es que esté despreciando o desprestigiando ese camino porque es un camino difícil de igual manera, simplemente no era para mí. Entonces, yo creo que yo siempre tuve esas ganas de empezar algo propio y lo empecé desde pequeño, ¿verdad? Una combinación entre emprendimientos chiquitos acompañado de la parte de estudios, acompañado después de meterse al ámbito laboral y trabajar para alguien, ¿verdad? O sea, mi camino, digamos, como emprendedor no fue una línea recta en que voy a montar este negocio y luego me salto a este, luego a este, luego a este, o sigo en un mismo negocio durante tanto tiempo, sino que fue una evolución de tengo este negocio, ya probé, no me fue bien, ahora me metí a trabajar en una empresa, ahora no, ya no me gusta estar trabajando para alguien, voy a probar otro negocio, luego no, voy a meterme a trabajar otra vez. O sea, es, es, no es un camino recto, sino que es un, un como una montaña rusa, ¿verdad? Con altos y bajos. Y en ese proceso uno va aprendiendo diferentes cosas que lo llevan a formarse ciertos criterios y ciertas actitudes que lo llevan a poder llegar a ese punto en el momento donde uno ya está preparado para montar ese negocio, pero ese punto donde ya está preparado uno para montar ese negocio, que en nuestro caso fue pagarlo, tampoco se sabía que era el punto donde estábamos montando el negocio que creíamos que íbamos a montar. O sea, al final todo es un, todo es un experimento y todo es un trial and error, ¿verdad? Porque es de prueba de error al final. Entonces, yo creo que eso, eso es una parte bien importante, digamos, en esta trayectoria de, de montar un negocio, es tener esas ganas o ese interés o ya tenerlo en la sangre o tener esa, esa como espinita de querer formar algo, de querer hacer algo, de querer aportar algo diferente o transformar algo o modificar algo que existe, pero hacerlo mejor. Eso, pues, creo que es algo que ambos tantos tienen como yo, lo traemos. Obviamente, siempre, desde que éramos pequeños recibimos esa educación, o sea, digamos, en mi casa nunca fue, tenés que estudiar para meterte a trabajar a tal empresa para poder crecer ahí, sino que era, bueno, estudiar porque tenés que aprender y luego estudiar también porque después vas a querer emprender, ¿verdad? Entonces, al final, esa también fue un poquito el mindset de pequeño, ¿verdad? En, en, en el ambiente donde, donde nosotros nos desarrollamos, si recibimos esa, esa como, como libertad o ese empuje de, de, de crear algo, uno, sin que lo estuvieran direccionando a uno, pero monta algo ahorita, pero ¿y qué vas a hacer? Sino que, como que todo en su, todo en su debido tiempo y sin descuidar los estudios, ¿verdad? Como que era un acompañamiento muy importante el tema educativo en esta, en esta trayectoria. Entonces, al final, tanto usted como yo, pues, ambos estudiamos licenciatura y sacamos maestría y demás y seguimos el camino, digamos, de, del, del emprendedor. Entonces, ese, 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 digamos, es un poquito de, de cómo yo veo el, el camino sin entrar a tanto detalle, un poco más generalizado de que ya, de que tuvimos como esa apertura a poder ser emprendedor desde, desde muy jóvenes, a pesar de que, de haber hecho diferentes emprendimientos, que ahí los podemos ir comentando, que no fueron exitosos o no fueron satisfactorios para nosotros, pero que fueron necesarios para llegar a donde llegamos el día de hoy, ¿verdad? Claro, claro, claro. Steven, contanos vos. Qué interesante, Christian. Sí, pues. Ya tengo ahí un par de preguntas para, para, para hacerte, pero seguro, seguro, Steven, o me la resuelve o, o, o me genera más. A las órdenes, a las órdenes. Que la resuelve Steven. No, yo te digo, pues, yo creo que ahí Christian dijo bastante, realmente venimos del mismo bar, de la misma educación, y nuestro papá también fue emprendedor. Creo que venimos de esa escuela, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues, sí, pues, tuvimos la ventaja de, de, de estudiar. Obviamente no estudiamos específicamente a lo que nos dedicamos. Yo particularmente sí saqué una maestría en, en negocios digitales, pero ya en la, ya estando en tecnología, ¿verdad? Porque previamente estudiaba, bueno, ambos estudiamos relaciones internacionales, ¿verdad? Entonces no va, no va con el aspecto que uno diría, esto es lo que te va, este es el, esta es la carrera para volverte un emprendedor, más no creo que haya una carrera que defina un emprendedor, ¿verdad? No, no hay algo específico, no, uno no tiene que estudiar entrepreneurship para ser un emprendedor o, o algún aspecto similar que te, te diga, bueno, estudié agronomía, entonces me tengo que volver, tengo que ser un agrónomo, porque realmente no, no es así como es la vida, ¿verdad? Entonces, creería yo que mucho es, mucho es lo que la vida le va trazando a uno, las oportunidades que te van apareciendo y estas decisiones que uno va tomando, ¿verdad? Porque realmente las oportunidades siempre se asoman, ¿verdad? Solo es si esa oportunidad uno está dispuesto a tomarla, que eso es lo que hace que uno marque el camino, uno se dedique a una cosa específica. No venimos de una, estando en fintech, no venimos de la banca ni de finanzas, eso es algo que le sorprende mucho a, a gente y a escuchar, porque pues manejamos números, montos, transacciones a cada rato y realmente uno se va volviendo experto, aunque no sea un, o no haya estudiado finanzas o no sea financiero como tal, ¿verdad? Entonces, pues yo, yo diría que en ese aspecto, mucho es las decisiones que uno va tomando y las oportunidades que uno vea. Claro, claro. Y es interesante esto que hablabas de ir encontrando o ir haciéndose de las oportunidades, ¿no? Pero antes de entrar a este tema de las oportunidades, porque esto es muy, muy importante, ¿qué tengo que tener en cuenta para, bueno, antes de eso, mejor, antes de eso? ¿Qué emprendimientos fueron? Porque Cristian mencionaba algunos emprendimientos que hubo, que hubo fracasos o que no, que no se concluyeron. ¿Qué emprendimientos fueron? ¿Y qué hizo que fracasaran? Bueno, esos emprendimientos fueron varios, ¿verdad? Tuvimos una marca de ropa, una marca de ropa que se llamaba B-Frog. A la larga era una marca con tejidos típicos. La exportamos, nos fue bien al principio. Realmente yo no diría que haya sido un modelo de negocios fallido. Sin embargo, no era nuestra convicción entrar a temas de ropa, ¿verdad? Pero aprendimos a exportar, aprendimos a crear sitio web. Realmente los pedidos, las ventas de sitio web, era una de las cosas que eran muy interesantes. Estoy hablando del 2012, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente para Latinoamérica era algo muy interesante. Estuvimos en delivery antes de que estuvieran las plataformas como Pedidosya, Hugo, ¿verdad? Globo, por lo menos en Guatemala. Tuvimos una empresa que se llamaba Pidamosguaro.com que a la larga te permitía pedir licor a domicilio, ¿verdad? Entonces, y estamos hablando ahí, ¿qué? 2014, 2015. Entonces, me atrevo a decir siempre... La competencia era Rapidlicor, ¿no? Rapidlicor, así es. Y al final de cuentas, y es algo interesante, porque hasta tus competidores también te paran diciendo, ¿verdad? Porque uno también, uno dice, ah, la competencia. Fíjate que a la larga, incluso en la industria, hasta paran siendo amigos o paran siendo gente que es muy transparente con uno, porque el mercado es tan grande, ¿verdad? Uno no puede decir, ah, no, solo yo puedo dominarlo, es un monopolio, ¿verdad? Entonces, ese tipo de modelos, estos negocios como tal, me atrevo a decir que, como dice Cristian, no... Por ejemplo, incluso hablamos con el tema de distribución de licor. Uno la aguanta, uno sigue, uno persiste. La oportunidad hubiese sido competir contra estos grandes, ¿verdad? Pero muchas veces, el timing, la industria, todo va como encajando al momento donde uno, de veras, entra en el momento correcto con el producto correcto, ¿verdad? Y en nuestro tema fue, pues, realmente el tema fintech, ¿verdad? Que era algo complementario a los desarrollos que hacíamos, a todo el know-how tecnológico que, pues, fuimos acumulando con el tiempo, que a la larga fue donde nos gustó. Y me atrevo a decir que ese va a ser el camino, por lo menos para el resto de mi vida, que a mí me interesa seguir en temas de tecnología, ¿verdad? Es algo que uno dice, yo creo que acá ya encajé. Y teniendo palo, teniendo otras empresas como tal de tecnología, me atrevo a decir que el camino siempre va a seguir siendo algo tecnológico, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y qué debo tener en cuenta, Cristian, mencionadas ahí, algunas, algunos temas para, para emprender? Para emprender un proyecto, sea dentro o fuera de una empresa, ya, ya, ya formada. ¿Qué tengo que tener en cuenta para poder emprender? Uy, yo creo que son muchas cosas, son muchos factores. Al final, uno no se da cuenta de todos los factores que conlleva el crear un negocio, porque nosotros lo hemos vivido. Steven, Steven, ahorita mencionó, digamos, dos emprendimientos que hicimos en conjunto. Yo, pues, yo soy más grande, yo ya había arrancado emprendimientos anteriores, o sea, que yo llevo tres adicionales a esos dos en conjunto, ¿verdad? Entonces, al final, sí es una, es una serie de, de, de situaciones que no, no sabría, digamos, decir exactamente qué, pero voy a, voy a dar, digamos, ejemplos, ¿verdad? Al final, cuando uno monta un negocio, uno tiene esa, uno está emocionado, tienes idea, cree que va a conquistar el mercado, que la idea es ganadora, que el producto es una belleza, es una nave, todo es creación, todo es creatividad, todo es ir a, a buscar y a tocar la puerta a los primeros clientes, mercadear, o sea, es toda la parte bonita de, del negocio, aunque pareciera difícil, pero es la parte bonita del negocio. Media vez uno ya logra pasar esa parte de, ya tengo, ya sé que voy a crear, claro, ya cree lo que el producto pueda comercializar, empiezan a venir los primeros clientes, empieza a crecer las ventas de la, de la empresa, empiezan las contrataciones, empieza a fluir más movimiento dentro de la compañía, y uno se emociona, y después ya viene una etapa que es un poco más complicada, que ya no conlleva tanta creatividad y tanta emoción, sino es más la operación del día a día, y cómo mantengo a flote en mi compañía, ya es un juego de balances, entre, entre cuentas por pagar y cuentas por cobrar, manejo de flujos de efectivo, el manejo de la operación, manejo de temas legales, de temas operativos, administrativos, financieros, entonces ya se vuelve, lo que, lo que digamos al, al criterio de uno, no es parte del ser emprendedor, que es crear y crear y crear y crecer, sino ya empieza el trabajo que uno no quería tener, que es lo que tenían las empresas, que era administrar el negocio, entonces así se vuelve, así se va volviendo el día a día, entonces yo considero que esas son las partes complicadas, porque uno, por lo menos a mí, yo tuve la, tenía la idea errónea, de que al final todo iba a ser de crear y crear y crear, porque uno es creativo, y va a poder desarrollar n cantidad de productos, y se va a mantener uno a tope, en reuniones de creación de roadmaps, y que vamos a hacer esto, y que vamos a lanzar esta campaña, y que vamos a visitar a este cliente, y que vamos a ver este producto, y al final, gran parte del tiempo, lo ocupa uno en temas, que uno posiblemente no domina, o no le interesa, y no, y no es que sea malo, pero al final, lo tiene que entender uno, y lo tiene que manejar, y lo tiene que aprender a controlar, para que, para poder llegar a ser exitoso, porque si eso no está, en el control de uno, entonces las cosas, y las creaciones, y todas las cosas, y los planes espectaculares, que uno tenga, y los productos espectaculares, que uno está creando, no van a ser fructíferos, si el backbone, si esa estructura, operativa, organizacional, no está bien cimentada, y eso cuesta, y toma tiempo, y mucho tiempo, y conseguir a las personas indicadas, a ejercer sus puestos, como corresponde, y asumir las responsabilidades, como deberían de ser asumidas, y el quedar bien con los clientes, y el tener una infraestructura suficiente, para cubrir las demandas, de los clientes, y las necesidades, que el mercado trae, es complejo, entonces yo diría, que cada fase, del negocio, tiene un grado de complejidad, desde el punto de la creación, hasta el punto del crecimiento, el mantenimiento, la estructura, y todo va, y todo va llegando en su momento, porque, lo que hablábamos con Steven, siempre es, de que nos sirve, tener una empresa bien organizada, si no vende, o sea, al final, mejor, arranquemos la compañía, empecemos a vender, levantemos vuelo, y la empezamos a ordenar, pero ya tenemos algo, cimentado, o algo que haya desarrollado, y ya se haya desarrollado, en el camino, ¿verdad? Y eso también pasa, con ciertos tipos de emprendedores, paralelamente, ¿no? Bueno, y esa es otra cosa, ¿verdad? Paralelamente, pero al final, el tiempo, no es suficiente, porque uno dice, ala, no, yo quiero ser emprendedor, porque, yo si no quiero estar, yo si no quiero estar, en ese típico trabajo, de 8 a 5, eso no va para mí, yo, yo quiero hacer mis propios horarios, ajá, al volverse emprendedor, no hay horarios, o sea, uno trabaja sábados, domingos, de 4, sí, de 4 a 12, exactamente, o sea, al final, no hay horarios, si uno toma vacaciones, trabaja en vacaciones, uno se va a algún lado, está trabajando, o sea, constantemente está uno trabajando, entonces, al final, esa tampoco es la satisfacción, pero sí, la satisfacción es, el hecho de haber creado algo, y el hecho de también tener la libertad, de decir, bueno, sí, literalmente, puedo decidir, de mí, cómo voy a utilizar mi tiempo, aunque trabaje más, pero sí tengo esa libertad, de poder, utilizar mi tiempo, como yo quiera, administrar mi tiempo, como yo quiera, y tengo una visión, de lo que quiero alcanzar, y lo estoy haciendo posible, o estoy cada día, trabajando para esa, para alcanzar esa visión, entonces, esos son como los motivadores, que uno va recibiendo, porque al final, digamos, el camino es complejo, es duro, y no es para desincentivar, porque es la realidad, porque no puedo decir, ay, si es una belleza, todos métanse a emprender, porque no es cierto, lo que sí puedo decir, es de que, no me veo, haciendo algo más, que no sea, emprendiendo un negocio, o sea, no, no lo cambiaría, por nada del mundo, pero también, el camino ha sido, bien difícil, y bien complicado, pero, pero satisfactorio, a la vez, verdad, entonces, es una combinación, al final, siempre pone un montón de posts, en redes sociales, de cómo es el día, o la vida del emprendedor, y que, ay, estoy feliz, ay, estoy triste, ay, estoy deprimido, ay, no sé qué, y esa es la realidad, de verdad, porque es un rollercoaster emocional, de buenas noticias, de malas noticias, de pésimas noticias, de excelentes noticias, y eso constantemente, todos los días, todo el tiempo, verdad, entonces, uno se mantiene, con, con un, con un ánimo, bien, bien, mezclado, verdad, al final, es, es, es súper emocionante, verdad, creo que, a los que, a los que les gusta, o les llama la atención, emprender, es un camino extraordinario, pero sí, de mucha resiliencia, de mucho aguante, y de mucha, perseverancia, y paciencia, sobre todo, verdad, tenemos que tener paciencia, de que, los resultados, no van a ser inmediatos, van a tomar tiempo, muchas veces, años, entonces, eso hay que saberlo, mientras que, hay otras personas, que eligen, el camino, corporativo, y los crecimientos, son muy rápidos, tanto, a nivel, salarial, como a crecimiento, en posiciones, y demás, y uno dice, pucha, y ya será que, escogí el camino, correcto, porque, yo digo, lo mismo, en los últimos, tres años, pero al final, no puede uno, comparar, las dos, los dos caminos, porque son, completamente, distintos, y cada uno, tiene sus, sus retos, pero al final, pues, esas serían, digamos, mis comentarios, como en, muy en general, sin, sin haber entrado, en temas específicos, más en, en ejemplos, verdad. Sí, sí, y no, y hablaban, sobre el tema, de las oportunidades, como, como una empresa, como Págalo, bueno, desde un principio, como un Steven, y un Christian, empezaron a crear, esas oportunidades, de negocio, quiere decir, bueno, yo tengo este producto, como yo puedo hacer, para que, esta empresa, porque al final, ¿qué es primero? el huevo, o la gallina, ¿no? O sea, tengo las empresas, o tengo los clientes, o, 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 ¿qué hago? ¿verdad? Porque al final, ustedes son un intermediario, y eso pasa con muchas empresas, por ejemplo, un, eh, pídelo ya, ¿verdad? un huevo, o diferentes empresas, que, que crean una aplicación, crean una, una herramienta, en la cual une, al, al cliente, al usuario final, con la persona, que está generando, desde un principio, ese producto, que quiere vender, a través de la plataforma, en fin, eh, y pasa mucho, por ejemplo, hace poco, estábamos hablando, con, con, con diferentes personas, a través de, eh, una, una plataforma, para médicos, que es primero, colocar al médico, y, y, el paciente va después, o primero las pacientes, para que el médico esté, ¿cómo es que ustedes hacen, ese tipo de estrategias, y crean ese tipo de oportunidades? Ahí, bueno, yo te puedo decir, eh, yo, directamente, el área que veo, comercial, pues, me atrevo a decir, que siempre es la venta, ¿verdad? Entonces, ese tal vez, es nuestro dilema, entre el huevo y la gallina, pues, yo creo que, lo importante, es ver si tiene, una demanda, el producto que está probando, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, te pongo los primeros casos, ¿verdad? ¿corporativo, empresas, o primero los clientes, ¿cómo lo, o paralelamente? yo siempre digo, la estrategia clave es, es tener un caso de éxito bueno, ¿verdad? Me voy atrás, más o menos, 2018, empezamos nosotros, teníamos un par de empresas, pequeñas, que estaban generando links de pago, conectando las pasarelas, en distintos e-commerce, y bueno, se nos presentó la oportunidad, a través de un banco, ¿verdad? a entrar a una licitación de la empresa eléctrica de Guatemala, ¿verdad? Ese es el Big Fish, entonces, pues, y hoy va a llegar a ofrecerles, pasaré la link, a la larga, no les iba a mover mucho, pues, el tapete, no, no era su interés, sin embargo, pues, y ahí es donde viene la astucia, ahí viene la creatividad también, y tomamos el riesgo en algo que, pues, teníamos montado, porque ya teníamos el área, ya, ya desarrollada, sin embargo, era algo que queríamos explotar de una forma creativa, entonces, llevamos con la empresa eléctrica, ¿verdad? Cristian, me recuerdo re bien, y, y llevamos una factura de la empresa, la empresa eléctrica con un QR, ¿verdad? Entonces, le digo, bueno, escanea el QR, y escanea el QR, pues, una de las gerentes de la empresa, y, y te abre un área donde puedes meter el, el, el correlativo, y te devuelve el monto total a pagar, ¡puf! y se va, eso es lo que yo quiero, este es el rollo, ¿verdad? Entonces, ahí, es donde ya uno entra a las grandes ligas, ¿verdad? Tomó tiempo, se tomó el desarrollo, hicimos numerosas integraciones, salimos de nuestra zona de confort, sin embargo, esa herramienta, que no era tal vez, una herramienta que teníamos, eh, ultra desarrollada, se, se ha convertido una de nuestras herramientas más importantes, que es la herramienta de cuentas por cobrar, ahora tenemos a, me atrevo a decir, a la gran parte de las aseguradoras de Guatemala, utilizándola, tenemos numerosas empresas de servicios, tenemos alianzas como Claro, ¿verdad? Que están, pues, al mismo tiempo empujando a comercios de nuestro lado, pero también al mismo tiempo podemos brindarle estas soluciones a ese tipo de comercios, ¿verdad? Donde yo como usuario puedo consultar y ver cuánto, entonces, ¿qué es lo que te digo ahí de esta lección? tomamos un riesgo, me atrevo a decir desmedido, pero con un resultado sumamente positivo, hasta la fecha ha sido una gran éxito para que en personas puedan pagar la luz desde su, desde la página web de EXA, ¿verdad? eh, ingresando a, a un dominio que, pues, una tecnología que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Entonces, es muy placentero, ¿verdad? Entonces, ese tipo de riesgos son las que toma un emprendedor, ese tipo de decisiones, y a la larga se te van apresurando, se te van acercando. Entonces, por ejemplo, viene la necesidad de pavos recurrentes. Entonces, dices, ok, bueno, veamos el primer cliente que necesite pavos recurrentes y le damos pavos recurrentes. Viene una necesidad para atender restaurantes, ok, ¿qué necesita? Veamos qué integraciones son y hagamos un caso, ¿verdad? Para que me genere plata, para que yo pueda después comercializar esa solución a distintos miembros de la industria. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que hemos sido muy cautelosos, a diferencia de muchos emprendimientos gringos en tecnología, que, que no importa si no son rentables, que no importa si no tienes clientes, tirate al agua porque esto es el futuro, y aquí te va un millón de dólares y tres millones de dólares y veinte, treinta y hasta ciento o cincuenta millones de dólares para que hagas posible tus soluciones. Acá es otro rollo, ¿verdad? Guatemala es, es Centroamérica, me atrevo a decir, en general es, estamos empezando, acá tienes que primero jalar al cliente para rentabilizar tu operación, que sea un poco, y después ya puedes empezar a, a bueno, ok, jalar más clientes, generar más ingresos, y tirarme al agua a otras partes, otros desarrollos como tal. Eso es lo que tal vez me atrevo a decir que, Cristian, pues, y yo que venimos de esta escuela muy conservadora del manejo del dinero, lo hemos hecho bien, él ve toda la parte financiera administrativa, yo miro temas comerciales, también, pues, como ambos nos gustan todos los temas de innovación, entonces, creo que ahí es donde se hace una buena mancuerna, ¿verdad? Porque yo soy el que tal vez trae el negocio a la mesa para que esto genere plata, ¿verdad? Y, pues, ya del lado de él está el tema administrativo. Claro, claro, y, y al final, al final de cuentas, estás hablando de que ese Big Fish, que es lo, como lo mencionabas, eh, pues, vas con, con diferentes personas a promover tu producto, tu servicio, y entonces, eh, pues, mira, este es el, mi caso de éxito ha funcionado, eh, probémoslo, ¿cómo, cómo entras tú? Primero, ¿cómo, cómo fue que entraste? Bueno, me comentaste sobre el QR, pero con una estrategia de ventas, ¿cómo fue que entraste con ese, Big Fish? Porque eso creo que es el, el paso más complejo, eh, a nivel de, de, de la parte comercial, ¿no? En, entender que, que, que necesitas ese Big Fish para que el resto, eh, eh, pues, vaya, vaya diciendo, ah, bueno, pues, está con esta empresa, ¿no? Exacto. ¿Y qué es, qué es un Big Fish? Porque al final, un Big Fish puede ser económicamente, puede ser, eh, muy grande, o puede ser al final como nombre, ¿no? Eh, en tu caso, la, la EXA que, bueno, para la, para los que no se, no, no, no se, no sepan, EXA es la empresa de electricidad más grande de Guatemala. Entonces, seguro que como es una empresa grande, eh, se, se, se nota de que, pues, si ellos, lo, me, 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 me han enganchado, me han, han, han querido trabajar conmigo, eh, pues, es porque hicieron una, una evaluación exhaustiva y en efecto, eh, pues, pues, pudiese yo trabajar con ellos, me da más confianza, ¿no? Que creo que eso es lo que crea esto, ¿no? Esa, este tipo de estrategias de agarrar a un pez grande, eh, me, me da confianza. ¿Cómo hago yo? Primero que nada, ¿cómo hago yo para hacer que este Big Fish, eh, se mantenga, ¿no? Porque también eso es lo que, lo que a mí me, 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 me da. Pero antes de eso, ¿qué es Big Fish? Económicamente, que maneje operación y me dé más flujo, me dé más liquidez, o, en cuanto a la marca, al valor de la marca. Te diría valor de la marca. La primera, muchas veces, el primer caso de éxito, ¿verdad? No es, no es, no, no tiende, o, o por lo menos, no, tal vez no ver el signo de dólar, eh, enfrente, sino decir, ok, esto me da una cierta, esto me da una personalidad en la, en, en la sociedad, ¿verdad? Me da, me da decir, ok, él es el que le maneja esto a esta empresa, ¿verdad? Entonces, igual nos pasa, eh, nosotros todos este tema, de que estamos abriendo países, ¿verdad? Entonces, ahorita, eh, yo quiero abrir, Colombia, entonces, yo ya tengo mi primer caso de éxito en Colombia, que todos conocen, en, en Colombia, ¿verdad? Una marca de zapatos, que conocen muy, perfectamente, que nos permite el acceso, entonces, yo voy con un colombiano, y le digo, yo atiendo a esta empresa, ah, perfecto, ya sé quién es, entonces, muchas veces hay un sacrificio monetario, a cambio de dar un caso de éxito, que te da una ventaja con empresas grandes, monetariamente sería maravilloso, no, no, yo creo que, eh, no estamos diciendo que sea de más, sino que, que, que te genere plata, está magnífico, sin embargo, muchas veces es, es el branding lo que uno busca, eh, cómo llegas a él, eh, nosotros nos apalancamos mucho con alianzas estratégicas, tenemos aliados, bancos, tenemos una alianza con Claro, que nos permite, pues, nos ha permitido, también es, es reciente, pero nos ha permitido ingresar a las empresas, verdad, eh, anteriormente, teníamos que llegar con una propuesta de valor, como lo que yo te mencionaba, verdad, algo que de veras te dejara anonadado, dijeran, wow, esto es algo nuevo, esto es algo innovador, este tengo que ser yo el primero, verdad, entonces, muchas veces, tienes que tomar el sacrificio, o como cuando dicen, cuando estás haciendo telemarketing, verdad, es el call call, verdad, o sea, es la llamada en frío, es, es de, de ver si sale, si no sale, es tomar riesgo, te das, o sea, de 10, de 10 clientes, no, te mandan por un tubo y te dicen que no, y uno te va a decir, ok, veamos una segunda reunión, y tienes que tener la, la suficiente, yo diría, confianza en uno, no tomar el, ok, solo, no lo quería, perfecto, next, y seguís, y seguís, y seguís, y seguís, no deprimirte, no quedarte estancado, y eso creo que nos ha servido mucho, a mí me ha servido mucho comercialmente, a nosotros nos ha servido mucho en temas de alianzas, nos ha servido mucho, incluso en desarrollos de productos, verdad, entonces, me atrevo a decir que, al principio uno tiene que sacrificarse, verdad. esas alianzas que comentas, cómo, cómo, cómo las manejas, porque al final me dices, bueno, es que hay que sacrificar también la parte económica, me imagino que no del todo, habrá, habrá ahí algún presupuesto para publicidad que dice, bueno, a ver, estamos haciendo de que esta empresa nos está, nuestro costo es 100, sin embargo, perdón, nuestro, nuestro precio es 100, nosotros se lo estamos dando en 60, por el hecho de la marca, porque en un futuro nos va a proveer mejores marcas, mejores compras, el tema de la alianza, y cómo, cómo tú lo valoras, o cómo tú dices, bueno, a ver, por ejemplo, un claro, sí, yo le voy a dar a costo, a costo la operación, porque lo que me va a traer a mí es esa confianza, me va a traer a mí, esas diferentes marcas que van a confiar en mí, ¿cómo haces tú, esa, ese tipo de, no sé si lo estoy diciendo, tal y como, como es, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que tú lo haces, no tanto en cuanto a precios, sino que a, al tema de la alianza como tal, cómo tú dices, bueno, esta empresa a mí, sí me va a dar, eso, eso, eso que yo quiero, eh, yo sé que, por ejemplo, un claro, probablemente a mí me dé, pero, me dé, me dé muchas marcas que yo quiera que estén conmigo, esa, esa confianza, ¿no? esa relevancia, pero, ¿será que me va a dar esa relevancia porque hay marcas, eh, eh, que, que, que no me suman? O sea, y uno piensa que le sumen, pero no me suman. ¿Cómo tú mides esto? ¿Cómo tú entiendes que esa pueda ser una estrategia para poder crecer, eh, comercialmente? Eh, y también, pues, al final, los usuarios, y dicen, bueno, esta, esta empresa, yo lo estoy viendo que a través de esto, eh, eh, por ejemplo, como alcance, bueno, ¿cuántos usuarios existen en una plataforma de telefonía? Hay un montón, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo, yo conozco esta plataforma, ¿cómo también esas empresas muestran tu nombre para que esto se dé, ¿no? Para que los usuarios también digan, ah, puche, que esta plataforma sirve para paga, quiero usarla para mi empresa, en fin, todo esto, ¿cómo lo mides? ¿Cómo, cómo, cómo se ve? Si Cristian también quiere participar, pues, si sabe algo, el tema de comercial. Él maneja las alianzas, él es el, el mero chip de alianzas. mira, ahí le puedo decir, mira, yo creo que primero, primero que nada, haciendo ahí una, una aclaración, yo creo que los, los Big Fish pueden ser, eh, tanto empresas que le den reconocimiento a uno como empresa, eso es uno, pero Big Fish también son empresas que lo puedan a uno ayudar a crecer, a expandirse, a crecer en los mercados, y Big Fish también puede ser aquel que le puede generar a uno una facturación tremenda, o sea, eso para mí hay diferentes tipos de Big Fish, entonces es de identificar cuál es ese Big Fish, digamos como aclarando esa parte de, de los Big Fish, con respecto al tema de las alianzas, yo, yo no creo que el hecho de hacer una alianza estratégica con cualquier empresa, sea la empresa más grande de Guatemala, sea la empresa más grande de Centroamérica o del mundo, le va a garantizar el éxito a uno, por una sencilla razón, porque al final esa empresa tiene su cartera de clientes, obviamente uno hizo una alianza con esa empresa, da valores agregados a esa cartera de clientes, si esos valores agregados son suficientes para esa cartera de clientes, entonces va a ser bien recibida la empresa y va a fortalecer esa alianza, o va a fortalecer esa mancuerna que se hizo entre las dos partes, porque al final el hacer una alianza estratégica no solo es una ganancia para uno, es un win-win para todos, y no me refiero solo a una ganancia, un win para el aliado y uno, sino es una ganancia para el aliado, para el comercio, para el consumidor, para uno, o sea, para que una alianza realmente sea exitosa, tiene que llenar ese círculo completo donde todos los jugadores, o todo el ecosistema, salga beneficiado, con esos valores agregados que se llevaron a cabo, para que pudiera funcionar dicha alianza, si eso no se lleva a cabo, entonces la alianza no va a ser exitosa, aunque uno quiera hacer micos y pericos, yo puedo hacer una alianza mañana con Amazon mundial, pero si solo tenemos claridad Amazon y nosotros, el valor agregado que estamos dando para el consumidor final, realmente no le encuentre el valor, entonces simplemente no es valiosa esa alianza, entonces al final yo creo que tiene que, una alianza tiene que cumplir varias características, para que sea poderosa, para que sea viable, para que realmente sea una, algo que llegue a ser un game changer, o que agregue valor a ese ecosistema, que está involucrado dentro del gremio de las alianzas, número uno, número dos, ¿como cuáles Cristian? Ok, ajá, sí, como qué factores tomas en cuenta para esas alianzas, ¿qué características? Y disculpa que te interrumpa ahí, pero si no, se nos va esto. Digamos, factores importantes, es de que primero tiene que haber complementariedad, ¿a qué me refiero? Que yo vendo, no sé, hablemos de otro ejemplo que no sea tecnología, es más fácil, es más fácil de entender, yo vendo hierro y vos tenés cemento y aquel, entonces hagamos una alianza, porque entre los dos podemos cubrir este mercado más grande de la construcción, entonces el beneficiario es el constructor y es el que compra la propiedad, entonces todos salen beneficiados de esa alianza, porque unimos esfuerzos y en vez de que yo me tenga que mover de un lugar a otro a comprar esos materiales, voy a un solo lugar y ahí adquiero todo y a precios accesibles, entonces todos salimos beneficiados de dicha alianza, entonces se tiene que haber un factor de complementariedad, pero no tiene mucho sentido que venga yo y haga una alianza, si yo vendo nuevamente saliéndome del rubro de la tecnología y fintech y demás, si yo, no sé, vendo termos y me voy a liar con otro que vende termos, entonces al final vamos a vender termos los dos, entonces no tiene ningún sentido que salgamos al mercado a vender termos los dos, porque no somos aliados, somos competidores, entonces ese es un tema que hay que entender muy bien y hay que comprender cuáles son las propuestas de valor de una empresa, cuáles son las propuestas de valor de otra empresa y cuál es la propuesta de valor que entre las dos le voy a dar a mi cliente final, al que va a adquirir esos servicios, entonces yo digo que al final eso es la parte importante que se debe cumplir y si se cumple, entonces es válido que sea una buena alianza, pero no termina solo en eso, sino que viene la parte también de la ejecución, al final si la ejecución, o sea puede ser la mejor alianza del mundo, pero si la ejecución es mala, el resultado va a ser malo, si la ejecución es buena, entonces ya vienen otros factores de cumplimiento, o sea le estoy respondiendo a tiempo a las necesidades de los clientes que estoy atendiendo, estoy quedando bien con ellos, si estoy realmente cumpliendo esa propuesta de valor que ofrecí, si ofrecí que iba a hacer las cosas en 24, 72 horas, realmente lo estoy haciendo en 24, 72 horas, o lo estoy haciendo en dos semanas, o sea ese es el tipo de cosas, cosas que vienen posteriores al tema de la alianza, que el consumidor final y el comercio se da cuenta, y ellos se evalúan, y dicen a mí me ofrecieron esto y no me lo están dando, entonces al final, esos son factores importantes, que uno considera a la hora de hacer este tipo de alianzas estratégicas, y no se pueden hacer, y otra cosa muy importante es, no se puede hacer alianza con todo el mundo, y no todas las alianzas van a ser exitosas, yo creo que hay que enfocarse, como en cualquier cosa en la vida, si uno se enfoca, y le mete toda la energía, toda la fuerza, a que algo funcione, y realmente se esmera porque sea exitoso, va a ser exitoso, pero si hago 30 alianzas, ¿a cuál le voy a poner atención? ¿y qué propuesta de valor le estoy dando? Los consultores están más confundidos que la palabra de las 30 alianzas que tengo, entonces al final yo creo que esos son los factores importantes en el tema de las alianzas, y otra cosa súper importante a la hora de las alianzas es, que también hay que conservar esa alianza, o sea esa relación de aliado es una relación de socio, tiene que ser una extraordinaria relación, entonces es bien importante digamos cultivar eso, se cultivan a los aliados, así como se cultivan a los clientes, así como se cultiva a el equipo de trabajo en la empresa, así como se cultivan a los accionistas de la empresa, o sea al final todos los involucrados deberían de tener digamos una buena comunicación, porque saliéndome un poquito del tema pero relacionado a esto, una de las cosas más importantes que nosotros nos hemos dado cuenta en los negocios, y uno de los errores garrafales, uno dice ¿cuál va a ser? ¿va a ser algo caótico, algo crítico? y es un tema bien sencillo, es la comunicación, la comunicación es el problema número uno, en las empresas por lo menos en la experiencia que nosotros tenemos, una mala comunicación o una poca comunicación, afecta tremendamente en la relación entre uno y todo su equipo de trabajo, entre uno y sus aliados, entre uno y los clientes, entre uno y el resto del mundo, o sea al final hay que tener una extraordinaria comunicación, y eso es lo que hay que cultivar en todos los ejes de la compañía, en todo lo que son las relaciones humanas, porque al final todos los que manejan, dirigen, operan, toman decisiones en las empresas son humanos, y al final todos tenemos que aprendernos a comunicar correctamente, entonces yo diría que uno de los factores también súper importantes, relacionados digamos al tema de los aliados, al tema de los big fishers, al tema de la compañía en general, es una extraordinaria comunicación. Hablaste, Cristian, sobre el hacerlo bien, el cumplir las expectativas, cuando uno plantea, casi siempre al inicio, eso es lo que sucede, se plantea una forma de trabajo, una forma de medirlo, los responsables de cada área, por ejemplo, cuánto es que hay que invertirle, en fin, este es un proceso de desarrollo, este proceso puede durar dos semanas, como puede durar añales, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros primero? ¿Qué nos recomiendan más que todo? Para poner en práctica el tema de hacer las cosas, porque si no uno sobrepiensa, sobrepiensa las cosas, y se va a desarrollo, 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 y no logra uno hacer las cosas, porque dicen que entre más rápido se falla, es mejor. Ahora bien, ya existen procesos, ya existen procesos, ya existen metodologías, sin embargo, tú mencionabas esto de cumplir la expectativa, logística, tiempos, atención, ejecutarlo bien, la propuesta de valor, que el cliente tenga lo que se le ofreció, que el usuario, en este caso, la compañía, también tenga lo que se le ofreció, ¿cómo uno, para llegar a eso, seguro tú va a ver que ha pasado algún error? Hablamos del Big Fish, entonces, nuevamente, entramos con el huevo, y la gallina. ¿Fallamos con el Big Fish? ¿No fallamos con el Big Fish? ¿Cómo llegamos a ese Big Fish? Ya hicimos varias empresitas, en las que tuvimos que haber fallado, hicimos un MVP con ellos, me genera un poco de ruido esto, ¿cómo nosotros podemos llegar, a ese Big Fish, sin fallarle? ¿Cualquiera de los dos? Pues, yo creo que a la larga, es de mi lado, creo que son dos aspectos. Sé que es compleja la pregunta, pero. Es difícil no fallar, ¿verdad? Porque a la larga, o sea, si lo miramos así, uno no es experto en todo, ¿verdad? Me atrevo a decir, como bien decía Cristian, es una relación de dos, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de una alianza, un cliente grande, uno trata de, por lo menos, consentirlo. Si uno tiene una buena comunicación, lo consiente, le cumple, de verdad se esfuerza en eso, yo te digo, la gente, se dan cuenta, ¿verdad? Las empresas grandes, los aliados, se dan cuenta, cuando uno está dispuesto a dar la mía extra, para solucionar un problema, aunque haya sido por culpa de uno, el problema, ¿verdad? Como bien dice Cristian, nadie es perfecto, pero si uno está dispuesto a dar esa mía extra, como bien hablamos, puede ser un problema que se haya dado el fin de semana, y estás dispuesto a sacrificar tu fin de semana para arreglarlo, o estar en horarios fuera de lo común, ¿verdad? Estamos hablando dos, tres de la mañana, arreglándole el clavo a un cliente, ¿verdad? O a un aliado, ese tipo de cosas dice mucho de uno, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, no importa el problema que hayas tenido, el hecho de que uno tomó responsabilidad, y dio esa mía extra, es lo que vale la pena, ¿verdad? Fallar, siempre vas a fallar, más de algo va a salir mal, todos, yo me atrevo a decir, la mayoría de gente es sumamente emocional, por cualquier cositía, ya es un trabe, el guatemalteco en general, es muy alborotado en ese aspecto de que, ah, me voy a dar de baja, oh, ya no quiero nada, entonces, es mucho de llevar la calma, es de llevar bien la relación, es de tomar acción, es de estar encima, es de estar viendo que las cosas funcionan, entonces, como decimos con Cristian, por eso es que tener más no es bueno, o sea, tener muchos aliados no es positivo, es tener poquitos, acontados con la mano, que te traigan beneficios, uno al otro, ¿verdad? eso es lo bonito, cuando uno tiene un montón, alguno vas a tener que quedarle mal, de ley, ¿verdad? Y le vas a quedar mal, por poner enfrente al otro, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso, ¿verdad? Es saber que, que uno está dispuesto, a dar ese paso adicional, a sacrificar ese tiempo, para poder arreglar el problema, que haya sido el que sea, ¿verdad? Y conservar la calma, ¿verdad? Muchas veces, el problema suena gigante, nosotros hemos visto problemas, pero espantosos, ¿verdad? Que si cuento acá, creo que se mueren todos los oyentes, ¿verdad? Pero, en ese aspecto, las soluciones, si uno lo hace rápido, y toma acción, lo solucionan, tres cuatazos, ¿verdad? Entonces, y lo haces bien, ¿verdad? Entonces, uno puede pensar que es el fin del mundo, en un momento, pero al ratito, si cada uno hace bien las cosas, si cada uno toma acción, lo arreglas, sea el problema que sea, aunque sea la metida de pata de uno, ¿verdad? Genial, genial. No quiero necesitarlo mucho tiempo, y entrar a algunas preguntitas finales, porque sé que tiene mucho que hacer. ¿Qué métodos de estudio recomiendan ustedes? Por ejemplo, investigación. O sea, ¿qué métodos de investigación? Sé que los dos, bueno, sé que los tres somos inquisidores, por el hecho de la curiosidad, del saber un poco más allá de lo que yo estoy haciendo ahora, porque al final, creo que el emprendedor, dentro, como decía, dentro, fuera de, ya un negocio montado, el que está iniciando, el que va en medio, el que está haciendo un proyecto dentro de una empresa, somos personas que nos gusta proyectar, nos gusta tener visión y decir, bueno, esto va a pasar el otro año, como yo me adelanto, sea financiera, sea mercadológica, sea tecnológica, en fin, en todo su aspecto, ¿qué metodología o qué herramientas o qué estrategias nos recomiendan como método de estudio? ¿Arranco yo? Dale, dale, como quieran, como quieran. Ok, bueno, a mí, a mí realmente a mí me encanta leer, ahora no, no he tenido mucho chance de leer, pero cada vez que tengo la oportunidad, leo, digamos, libros, lo que sí hago todos los días, es leer noticias financieras, económicas, y no solo de mi industria, sino en general, entonces, ese tipo de información, ¿Dónde lo lees, Christian? ¿Ah? ¿Dónde lo lees? ¿En qué lugar lo lees? En internet, en cualquier sitio, digamos, de temas de noticias, por ejemplo, si es algo en Estados Unidos, un CNBC, tiene mucha información financiera mundial, un FT, ¿Cómo se llama? FT News, Bloomberg, un Inc, Magazine, que tiene ya sus publicaciones diarias, hay, hay, digamos, un mundo de diferentes tipos de información, aparte, yo recibo, digamos, newsletters de temas de tecnología, semanales, que me los leo, de temas de modelos de negocio, de tecnología, de n cantidad de cosas, entonces, al final, yo creo que, esa lectura más la experiencia de juntarse con otras personas que también son amigos, empresarios, ejecutivos, que están en otras industrias, digamos, yo tengo amigos que, no sé, que están en la industria de logística, y traen productos de la China o que exportan de aquí a México y entonces uno va armando el rompecabezas de qué es lo que está sucediendo en términos generales a nivel mundial, porque va agarrando todas las noticias que uno lee más todas las experiencias que uno está viendo de sus amistades de sus conocidos de sus clientes que le comentan a uno y uno va armando una noción o una, o digamos, o digamos una visión de lo que pudiera estar pasando y hacia dónde se está moviendo el mercado o hacia dónde está moviendo el mundo o hacia dónde está moviendo la industria. Entonces, a mí me gusta, digamos, agarrar diferentes industrias, diferentes rubros, porque yo, digamos, a veces le comento, Steven, fíjate que la industria tal está en tal y tal y tal y tal cosa que no tiene nada que ver con nosotros, pero absolutamente nada que ver. pero al final eso tiene un detonante significativo en la toma de decisiones por X razón. Entonces, digamos de que ese tipo de cosas es lo que a uno le va armando criterio para poder saber uno, ok, yo creo que la situación va a estar bastante estable este año, creo que el camino va hacia este lado o va hacia este lado o va hacia este lado. Entonces, al final uno tiene que ir de cierta manera adivinando, pero esas adivinanzas no son adivinanzas como tal que yo digo, ah, todo va a ser el metaverso el otro año. No sé, al final no sé si va a ser o no va a ser, pero lo que sí puedo hacer es leer suficiente y empaparme suficiente de mis alrededores para formar un mejor criterio. No sé si lo que estoy diciendo va a ser real o no va a ser real. Entonces, ese digamos es una práctica que a mí me gusta utilizar para formar criterio y no sacarlo al azar. Así como a mí mi intuición, que sí, la intuición juega un papel importante, por supuesto que sí, pero la intuición también es una mezcla de factores porque la intuición no actúa solita. O sea, es el cerebro con toda esa información que tiene que forma una una un pensamiento que le llamamos intuición, pero al final es una serie de 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 digamos de información que le llegó a uno y que uno la canalizó para formar un un criterio. Entonces, a mí la manera en que me gusta, digamos, como determinar o definir qué es lo que pudiera llegar a pasar es sabiendo la mayor cantidad de información de mis alrededores y empapándome y preguntándome, y entendiendo de múltiples cosas que no están ni siquiera relacionadas a la industria. Verdad? Esa es, digamos, la parte que. Claro, claro, Steven, vos que no recomiendas como método? Pues muy similar. Todas las mañanas también me empapo de las noticias mundiales. También sigo ciertas páginas, verdad? Que están muy relacionadas a lo que hacemos. Christian también dice juntarse con distintos miembros, verdad? De otras industrias quienes también te van a compartir casos, temas, etcétera. Sin embargo, yo también hasta tengo relación con con mis competidores. Pues o sea, yo me llevo bien con ellos. Obviamente no entra uno en detalle, verdad? De 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 facturación, ni clientes, ni nada. Pero al final de cuentas, hay que saber una cosa, el mercado es bastante grande. Este tipo de industrias en las que por lo menos nosotros pertenecemos, hay un camino largo para recorrer y es algo positivo también tener la noción de competidores y a uno se respeta. Yo sé que hay temas muy delicados que no podemos tocar, verdad? Entonces al final de cuentas de mis buenos cuates, pues están en la competencia, verdad? Y al final de cuentas tocamos temas sin involucrar a las empresas específicamente, verdad? Pero no si puedo decirte que eso te da criterio, verdad? También tema de libros. Obviamente yo pues también yo siento que como que el tiempo se te va para para tema de libros, como que ya no ya no uno lo puede aprovechar, pero es alguna es una buena práctica, verdad? Yo los escucho más que todo. Tengo audio, verdad? Entonces bajo audio libros, me permite más concentrarme. Cristian es más vieja escuela, los compra físicamente y los lee. Pero en ese aspecto, la forma que le funciona a uno es la indicada, verdad? Te va armando criterio, te va armando temas. Yo de mi lado, porque vi que uno de las temitas que maneja tu podcast es recomendaciones de antelibros, pues hay varios, verdad? Pero por lo menos dos de los que me gustaron mucho es de los que he escuchado, escuchado varios, pero estos dos por lo menos si los terminé. Fue este de Hooked, verdad? Que es un tema que para Mark, para para mercadólogos es buenísimo. Es de Nir Eyalo. Ahí te puedo mandar los datos. Entonces tiene un método bien interesante. Genial, genial. Y creo un modelo que se llama el Hooked Model. y obviamente los clásicos que va a Cristian, que yo creo que vos decís Zero to One de Peter Thiel. Estás hablando de un Lean Startup de este Eric Rice. Hay varios libros buenos que también te dan la noción de que los problemas que pasa uno comprendió lo bien todos. Sin embargo, también te enseñan los casos de éxito, por lo menos cuando ya tienes una victoria saboreada. Eso es lo que te impulsa, porque si todo fuera malo, pues obviamente te digo para qué jodido seguir de emprendedor. Pero cuando hay victorias de por medio, ahí es donde uno va construyendo su pequeño imperio hasta que se convierta en un imperio, verdad? Entonces en ese aspecto creo que mucho es instruirse, mucho es comunicarse, mucho es tener buena relación con otros. Nosotros todas esas prácticas incluso pues nos juntamos, verdad? Uno puede juntarse muy casualmente, echarse un par de tragos, salir a echarse un café, salir a comer. Y eso te da una noción de hacia dónde va la industria, hacia dónde va la economía como tal. Nosotros, por ejemplo, si vamos a entrar a un país nuevo, cosa que nos ha pasado, verdad? Que estamos entrando, por ejemplo, tenemos oficinas en República Dominicana. Queríamos saber más del país, verdad? Queríamos saber cómo es la personalidad del dominicano, a diferencia del guatemalteco, qué le mueve el tapete, cuál es mi, cuál debería ser mi enfoque a la hora de entrar, qué empresas son las más grandes, cómo está la economía, entonces mucho de eso te lo da alguien que ya está en ese mercado, a que ya tiene, ya tiene operaciones ahí. Entonces, si a mí me interesa entrar a México, voy a hacer lo mismo, verdad? Voy a, voy a involucrarme con alguien que sepa más de México que me pueda decir, verdad? Y ese es, ese es el tema, verdad? Entonces, creo que mucho, vamos muy alineados en ese aspecto. Genial, genial. Steven, qué le dirías a tu yo de 10 años atrás? Vamos a ver, esa es una buena pregunta. Yo, diría, me diría, solo perseveraba y paciencia. Las cosas se van a dar, verdad? Es, es impresionante, pero uno es impaciente a morir. Más que todo, yo soy hiperactivo, me cuesta un montón. Entonces, ese aspecto diría paciencia y perseverancia. Pero todo va a salir bien. Por qué se van a dar? Porque, pues a la larga, a la larga, te digo que las cosas han resultado sumamente positivos en el aspecto de que yo me recuerdo 2012 cuando montamos la marca de ropa, fue hace 10 años. Ahorita poniéndome en circunstancias, 10 años después estoy en un negocio totalmente distinto a lo que yo pensé hace 10 años, haciendo algo que totalmente no tenía contemplado. Sin embargo, eso me, me, me ha dado, pues ciertos. Te diría, me, me gusta lo que hago y, y a la larga, bajo paciencia y perseverancia, te das cuenta que solito el camino se va alineando, verdad? O sea, uno no sabe, uno empieza por acá, pero terminas por acá. Al final de cuentas, la vida y Dios te va marcando el camino. Cristian, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Excelente pregunta. Yo te diría que, que tal vez, lo que, lo que me pudiera decir es, cree en que todo va a salir bien. O sea, cree en vos, cree en lo que estás haciendo y, y al final las cosas se van a ir dando. Eso creería yo que sería el, el, como que la, la mejor recomendación que me pudiera dar a mí mismo, porque obviamente entra mucho uno en muchas dudas en el proceso de cuando uno está construyendo, haciendo algo de qué será que sale, no sale, será que se van a abrir las puertas o no se van a abrir las puertas. Y ese es un tema que uno no sabe dónde va a parar. Y al final, pues obviamente, si uno cree y se esfuerza, las cosas generan los resultados indicados. ¿Verdad? Entonces, yo diría que esa sería mi recomendación hacia mí mismo. Cristian, hay momentos en la vida en las que las cosas no salen como uno, uno, uno espera, ¿no? Hay momentos en los que uno está con un bajón, con dificultades, con un estado anímico que no ayuda, hasta el clima a veces no ayuda, en fin, pero más que todo por las circunstancias en las que sucedieron las cosas. ¿Tú tienes algún ritual de recuperación, el tiempo de recuperación? Porque al final le cuentas, somos humanos, ¿no? No máquinas. Sí, es cierto. No, y al final es parte de verdad. O sea, uno va construyendo cierta resiliencia a ciertas cosas, pero también el vaso se rebalsa. Y hay veces de que uno ya está acostumbrado, a recibir, digamos, N cantidad de malas noticias, N cantidad de malas cosas, N cantidad de problemas, pero, y uno sigue adelante, o sea, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, pero en esos momentos, digamos, en que el vaso ya se rebalsó, en esos sí son momentos donde yo sé que, digamos, la energía es baja, posiblemente el estado de ánimo es bajo, y sé que no es momento ni de tomar decisiones, ni de involucrarme en cosas muy importantes. Entonces, es un periodo, tal vez, que yo le digo como de reflexión, que es como de separarse un poquito de decir, bueno, miren, yo, y no tiene que decir uno el por qué, ¿verdad? Pero uno puede decir, miren, yo estos días me voy a tomar un tiempo porque tengo que ir a hacer mi planificación estratégica, entonces voy a estar fuera de estos dos días, ¿verdad? Y en ese periodo de tiempo es el momento donde uno puede tomarse ese, digamos, ese momento para poder, para poder reflexionar y para también poder, digamos, no sé si la palabra es asimilar o aceptar esas situaciones y esos problemas para poder encontrarle una solución a los mismos. porque digamos lo que creo que la mayoría de personas tratamos de hacer es, ah, ok, este es el problema, pero lo voy a ver con ojos positivos, todo está bien, todo está, y voy a seguir adelante, y voy a seguir adelante. Y yo creo que hay un momento donde uno sí tiene que aceptar de que hay una situación que no está bien y entenderla para poderla solucionar. porque si las seguimos como mitigando, entonces va a seguir apareciendo. Entonces, yo diría que mi ritual es ese, mi ritual cuando, digamos, ya se rebalzó el vaso es separarme un poquito, me alejo, y es momento de reflexionar, es momento de reflexionar para poder tomar una decisión acertada más adelante. Y obviamente el tiempo de recuperación puede variar, porque digamos, a veces, lo platicamos con este tiempo, a veces él está con sus días, y yo con los míos, y al final, al final, digamos, hay un balance ahí, ¿verdad? Es relativo, ¿no? Exactamente, porque digamos, él puede desahogarse de todas las situaciones que lo incomodan, y yo posiblemente en ese momento esté muy, muy activo, muy positivo, por el que se oye, y hay momentos donde es a la inversa, y hay momentos donde somos los dos, y ahí es donde es el caos, entonces ahí es donde decimos, no, mira, yo creo que mejor dejémoslo para otro día, porque aquí no vamos a llegar a nada. Y es cierto, pero ahí se te olvidó algo vos, a la larga también, vos lo que hablamos, o unet, vamos, sacalo, ¿verdad? Con furia, con ira, en ese momento, entre los dos, ¿verdad? O sea, hasta ya le decías la muerte a Raimundo y Medio Mundo, pero, una vez ya lo sacaste del sistema, y nadie, o sea, no culpando a nadie, ¿verdad? Si no te estoy hablando de que este, hijo de sus tantas, ¿verdad? Y ta, 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 lo está sacando el sistema, pero eventualmente, como dice Cristian, una vez ya lo sacaste, ya te enojaste, es como cuando te, cuando sos de chiquito, y te, y te, te, te bulearon, ¿verdad? Entonces, si ya le quieres ir a pegar, pero, sabes que si lo haces, te pueden suspender o expulsar, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno entra a temas de punching bags, y está pegándole al punching bag para sacar la furia, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, uno después de que ya saca ese episodio difícil, uno puede entrar a una solución razonable, estratégica, lógica, no emocional, ¿verdad? racional, y eso es lo que hemos hecho, a la larga, muchas veces, como bien dice Cristian, si es un tema de que es muy de uno, y el otro está bien, pues en ese aspecto, otro lo consuela, ese es el tema de los socios, ahora, si los dos estamos, lo mejor es solamente sacarlo del sistema, eventualmente, tomar una decisión racional después, pero uno, lo que sí, no recomiendo jamás, es cuando dicen, solucionalo rápido, emocionalmente, uff, no metes la cosa. De hecho, hay sesiones solo para, solo de desahogo, no llegas a ninguna solución, solo era para, desahogar, 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 y no se llega a ninguna solución, y así, ahí se quedó, o sea, claro, y al día siguiente, o a los días, ya uno ya, como llorar, ¿no? Está más fresco, como llorar. Claro, claro, sí, el desahogo. Súper, buenísimo, pues, pues nada, Steven nos recomendó el libro de, de Hook, ¿verdad? Sí. De, estamos hablando de, aquí te lo puedo mandar cualquier cosa, NIR, N-I-R, ahí te sale. Ey, Ey, alaja. Es decir, Ey, claro, claro. Para el mercadeo, ¿no lo recomiendas vos, ya sea de marketing o negocios? Sí, me atrevo a decirte que como, sí, sí, me imagino el podcast como de mercadólogos, es un libro bastante interesante para mercadólogos, es muy interesante, más que todo porque es mercadeo digital, ¿verdad? Entonces, creo que es algo muy, es un caso que le va a gustar mucho a la gente, en cuanto a mercadeo, yo creo que en cuanto a negocios, pues, Cristian va a dar sus recomendaciones. Vamos a tener varios igual. Genial. Sí. Yo tengo varios, lo que es de que, digamos, hay libros, digamos, los más impactantes, diría yo, los libros más, bueno, digamos, el más reciente que leí, que está excelente, se llama The Almanac, es, el autor es un, es un venture capitalist que se llama Naval Radicant, es muy bueno, otro, otro libro reciente que estoy leyendo actualmente, también de negocios, se llama Build a Business, Not a Job, está excelente, es, es, es más, ese es, es un libro más enfocado en ordenar tu negocio, para que el negocio dependa menos de la injerencia de uno, y que pueda, pueda caminar, pueda uno sentar las bases o construir los pilares, para que pueda caminar más independiente a la injerencia de uno en el día a día, muy buen libro, y el mejor libro que he leído a lo largo de la vida hace muchos años, ya lo leí hace como 20 años, se llama The Law of Success, es un libro de 700 páginas, es un excelente libro, pero no solo para los negocios, sino que para la vida en general, es el de Napoleon Hill, es, es, excelente libro, pero si tiene que estar no dispuesto a echarse las 700 páginas, es muy bueno, muy, muy bueno. No, pues, la verdad, el tema de lectores, creo que tenemos muchos lectores dentro de la comunidad, así que, por eso las recomendaciones de los, de los libros. Bueno, pues, pues muchísimas gracias, Steven, Christian, es muy interesante todo este tema de las estrategias, de cómo, cómo ser los intermediarios, ¿no? Cómo empezar, cómo, cómo gestionar, más que todo, lo que comentábamos, desde un principio, un tema de poder hacerlo bien, de poder delegar, de si se complica, el tema de empezar un emprendimiento, de empezar un proyecto, saber delegar, saber cómo invertir bien los recursos, más que todo, porque recursos no solo es plata, sino que es también el tema, inteligentemente, el tema de, bueno, yo voy a, a por esta empresa, aunque realmente me repercuta en, en costos, sin embargo, lo que me va a repercutir a mí, en largo plazo, que creo que al final, esa palabra no la mencionamos, pero el ser cortoplasista, a veces, nos limita a, a, a muchas cosas, entonces, y de hecho, sí lo decir, sí lo mencionaba, Steven, con el tema de, de llegar a entender que, que existe más allá, ¿no? De ser visionario, de, de, de ser más, anuentes de que, de que puede uno perseverar, que uno puede llegar a, 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 a tener más paciencia, ¿verdad? Yo también soy muy inquieto, eh, yo me recuerdo hace años atrás, en el tema de, 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 de cómo llegar a hacer los proyectos, o sea, ahora, gracias a, a personas como ustedes, que han logrado, eh, avanzar, ¿verdad? eh, en, en esta, en esta área, y compartirnos a la comunidad, eh, eh, este, ese tipo de información, para que nosotros podamos llegar a, a, a sumarnos, ¿verdad? Entre todos, entre, entre todos los marketers, eh, y, y hablando de marketers, no, no, no solo, como decía, este, en mercadólogo, sino que en general, de hecho, Stiggen es mercadólogo, Cristian es mercadólogo, porque si no, ¿cómo diablo nosotros vamos a poder hacer, para vender nuestros productos, ¿no? Y, vendernos más que todo, pues, verá, al final, todos somos mercadólogos, creo que, que, que inventamos un nuevo hashtag el día de hoy, jajajaja, así que, gracias Stiggen, gracias, Cristian, gracias José, gracias José, te cuidas, no sé si ustedes quieren agregar algo más, pues, no, gracias a todos, a todos los que nos están escuchando, bueno, esperamos que haya sido valioso toda la, la, la plática como tal, y que, pues, en este aspecto, como siempre decimos, ¿verdad? es, este, este es un mundo interesante, lo que estamos viviendo es, es atípico, o sea, que, ahorita es el momento, también, si uno quiere tomar estas decisiones de crecimiento, es, es un momento interesante, de pensarla bien, y accionarla, ¿no? O sea, de mi lado, tal vez diría una recomendación, y, y, y gracias por, por la invitación, José. Yo como, como dice José, que todos somos mercadólogos, yo diría, bueno, a todos los que están escuchando, si quieren crecer su negocio, eh, ya saben que la solución indicada para crecer su negocio, es págalo, ¿verdad? Estamos a las órdenes. Oye, para que vendan más. Así es, así es. ¿Cómo los pueden encontrar, cómo los pueden encontrar en redes? ¿Cómo págalo? Sí, como págalo, y la página es, www.pagalo.co, o .co. Súper, buenísimo. Bueno, pues, pues nada, muchísimas gracias por, por estar por acá, y esto fue Marketers Podcast. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.